Esta mujer habitante del barrio San Luis en la comuna 2 de esta ciudad denuncia la falta de atención de parte de la empresa de acuduto y alcantarillado a un problema de aguas negras que ya afecta a la comunidad del mencionado barrio vecino de los sectores La Victoria Las Margaritas e Inscredial. El problema mío es que este problema lo tengo hace seis meses, pero no se había descubierto porque como la tubería está profunda, entonces se estaba consumiendo por debajo del piso de la casa y eso sudaba el agua, sudaba y sudaba y era pura agua y cañería. Entonces me dijeron, el daño lo tiene usted adentro, mandé a romper allá la caja de las aguas negras y entonces que no, que no hay daño allá, no hay daño, no hay tapado. Cuando rompieron acá, entonces encontraron que el tubo de las aguas negras es el que está roto, la cañería que va acá para todo el barrio está rota. Asegura la afectada que este no es un problema interno de su vivienda porque ella contrató un particular para que revisara sus conexiones y toda la situación anómala se registra en la red principal del alcantarillado de San Luis. Los olores son insoportables, ahorita el 24, el 25 la gente está brava conmigo que arreglar ese problema, ese problema no es mío, ese problema es de la alcantarilla que está tapada, desde allá arriba hasta allá abajo hasta donde desemboca. Indicó que a pesar de haber acudido a la respectiva empresa pública en busca de la solución a su problemática, no ha habido respuesta alguna. Yo fui dos veces a aguas, el sábado fui por la mañana, no me dejaron de entrar porque iba con falda, yo no uso pantalón, entonces fui por la tarde ya con pantalón y eso y que ya la ingeniera no estaba, la secretaria me dijo, no están en la cárcel haciendo un trabajo, cuando terminen allá entonces van a su casa y les solucionan. Yo les dije, pero es que esto es urgente porque hay niños, en mi casa hay niños, no vinieron para nada, esta es la hora y no han venido. Pidió una mayor colaboración de parte de los vecinos, pero particularmente de los de la Junta de Acción Comunal para buscar una solución a esta problemática de salubridad. Hay Junta de Acción Comunal, pero nadie se ha manifestado, yo le dije a la señora de la Junta, a la presidencia, hace 15 días le dije, tengo este problema aquí y aquí y así, me dijo vamos a convocar una reunión, que eso ya hace casi 20 días, y esta es la hora y ella no ha dicho nada. Allí hay otro señor que también es de la Junta, pero como él independizó la tubería, se puso tubos nuevos, independizó todo, entonces él, lo que me dijo ayer que venía para acá, el 24, yo venía de allá para acá y me dijo, doña Fanny, vamos a echarle tierra allá para que esa agua no siga bajando. Enlace Noticias quiso obtener una respuesta de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pero solo hasta este viernes habrá un pronunciamiento o una atención en el sitio afectado. Gracias por ver el video.